Y vamos con nuestra primera intervención, que es Pedro de Alarcón. ¿Dónde estás, Pedro? Ah, ya estás ahí preparado. Que viene de Telefónica Innovación y viene a hablar de Inteligencia Artificial for Social Good. Que esto tiene un nombrecito así raro, pero ya veréis cómo me va a gustar. Un aplauso para Pedro. La verdad que More me lo has puesto súper difícil, ¿eh? Después de tu charla a ver qué mejora eso, ¿no? Tendría que ir al final o a las 3 de la tarde después de comer. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que llevamos ya casi 6 años haciendo dentro de Telefónica como una iniciativa que empezó un poco loca, ¿no? Porque, bueno, como empresa, gran empresa, tenemos una responsabilidad de tener un negocio responsable, que lidera con valores, todo este tipo de cosas, la transformación digital que llega a todo el mundo para no generar esa brecha que decíamos. Pero hace 6 años, otra persona de Telefónica y yo, pues, pensamos que lo que había dentro de la casa, que era, pues, ingeniero, gente que sabía de datos, de tecnologías, realmente no estaba permeando a ciertas partes de la sociedad, como era el tercer sector, como son organizaciones y entidades que realmente lo veían esto como Matrix, ¿no?, ciencia ficción. Sobre todo porque el qué, yo creo que ha quedado, y el por qué hacerlo, yo creo que ya con lo que se ha hablado hasta ahora ha quedado clarísimo. El cómo no tanto, ¿no? Él dice, ¿cómo lo hago yo esto? Pero si esto no es mi día a día, ¿no? ¿Cómo llego ahí, no? Entonces, yo creo, y si uno va a países como Inglaterra, lo ve claramente, igual que hay un activismo o un voluntariado social, hay un voluntariado tecnológico, gente que se asocia a entidades sociales, a ONGs, para enseñarles el cómo. Otra vez que son empresas. Pero ahora veremos qué problema ocurre o qué barrera ocurre con las empresas. Nosotros… A ver, esto… A ver, un momento. Ahora. Vale. Ya se ha comentado, vivimos en una realidad, es una realidad totalmente en muchos aspectos digital, vivimos digitalizados y conectados. Esas dos cosas, esas dos palabras, hay que tenerlas muy en cuenta. Para hacer todas estas cosas que ya More nos ha contado, ¿no? Todo lo que hacemos con el móvil, todo lo que compramos, todo lo que hacemos. Otra cosa que, donde uno llega cuando trabaja o cuando hace otro tipo de cosas, no sea digital, ¿vale? Pero todo eso ya ocurre, ¿vale? Esa es la realidad hoy día. Y luego hay otra realidad, que es con la que vosotros os enfrentáis en el día a día, ¿no? Que son realidades globales, ¿eh? Probablemente casi todas las entidades, no las conozco, pueden ser entidades que operan sobre todo en España, pero sabéis que los problemas a los que nos enfrentamos como humanidad, como sociedad, nos van permeando unos más, otros menos. Pero el tema de emergencias, ¿no? Por cierto, agradecer a UNICEF, con quien tenemos una colaboración muy provechosa, pues la cesión de imágenes y algunas frases de esta presentación. Estas emergencias, bien sean climáticas o no, desastres naturales que están ocurriendo, conflictos armados que llevamos ya un año viendo, pero antes lo estábamos viendo en Siria o en otros países y que es continuo. Cambio climático, que es en que, aparte del perjuicio ambiental y de futuro que genera para las próximas generaciones, genera problemas de migraciones ya palpables, ¿no? Nosotros lo hemos podido ver, por ejemplo, un proyecto que hicimos en Colombia, como de una zona del norte una unidad de gente que se ha ido de la Guajira y no va a volver nunca más porque sabe que allí no tiene ningún tipo de futuro, ¿no? Lo que son desplazamientos forzados, ¿no? Ya bien sean provocados por el cambio climático, por seguridad o por conflictos armados, ¿no? Y exclusión social, ¿no? Nosotros que hemos hecho muchos proyectos en Latinoamérica, vemos como la población cada vez se concentra allí más, abandona a zonas rurales, se va a grandes urbes y lo que se crean son cinturones de pobreza uno sobre el otro, uno sobre otro, donde gente que está viviendo probablemente con un techo, pero sin ningún otro servicio, ¿no? Y el COVID, por supuesto, ¿no? Que lo cambió todo y que fue el primer evento a nivel mundial que hizo retroceder el índice de desarrollo humano desde que existe ese índice, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos como dos círculos que parece que nunca se tocan. Grandes tecnologías que se han mencionado, blockchain, inteligencia artificial, robótica y todo lo que vendrá, realidad virtual, ahora el metaverso, todo esto que nos van contando todos los días y luego un billón o más, según el problema en el que nos centremos, de necesidades de personas. Y esos dos círculos parece que nunca se tocan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos? Es decir, tenemos que trabajar en esa zona de frontera, ¿vale? Nosotros sabemos de tecnología, otros conocen muy bien los problemas que ocurren, ¿vale? Vamos a colaborar cada uno intentando aportar de lo que sabe, ¿no? Porque al final, ¿cómo vemos todo esto? Bueno, haciendo alusión a lo que antes Morez puso varias frases, ¿no? Yo siempre hablo de que los datos, vamos a empezar como el primer efecto colateral de la digitalización, que son datos. Cuando te digitalizas, lo primero que empiezas a generar, si lo haces más o menos bien, son datos. Y el mito de la caverna, que todos conoceréis, básicamente viene a decir que nuestra percepción del mundo es una percepción parcial. Vemos sombras, que son las que se proyectan de una realidad, que es la de verdad, la buena. Pero esa nunca llegamos a verla. Pues en el mundo digital ocurre eso. O sea, lo que hacemos, tenemos una proyección parcial que se genera con los datos. Y ese fuego, como todos habéis imaginado, es la digitalización. Esa sombra, esa paloma que veo proyectada, no es perfecta. Le falta una ala, si la tuerzo se deforma. Incluso puedo ver trozos que no parezcan paloma. Pero al final, si yo soy consistente, empiezo a girar la paloma, empiezo a iluminar fuegos, tendré cada vez más una foto más completa de lo que es esa realidad. Nosotros, cuando hablamos de innovación, porque esto también va mucho de innovación, y llegamos a una entidad social, a un ONG, a trabajar con ellos, no le decimos, mira, te tienes que comprar el último algoritmo, o te lo tienes que instalar, la última licencia del último algoritmo de Google de Deep Learning. ¿Eso te va a solucionar el problema? No. Esto es como cuando llegas a casa de un amigo y abres la nevera y dices, ¿qué tienes? Vamos a cocinar con esto. Si tienes Excel, tienes Excel. Si tienes, ahora, hay unos mínimos siempre, ¿no? O sea, si no tienes agua, pues hay que conseguir agua como sea. Pues así trabajamos, ¿no? Empezamos pensando qué proyección de la paloma está viendo esa entidad. No le vamos a presionar ahí. Lo que le vamos a presionar es en saber identificar claramente cuál es el problema que quiere resolver. Y ahora voy a poner un ejemplo. Valor de los datos. Hay una empresa, van a estar empresas que hacen rating de otras empresas, hay proyecciones para inversión, que quería hacer una proyección de resultados de Walmart. Se conocen los grandes almacenes americanos, ¿no? Cosa que no se sabe hasta que Walmart trimestralmente publica sus resultados de ingresos y todos los parámetros financieros de la empresa. ¿Y cómo hago eso? Y dice, bueno, yo necesito saber algo que es un dato que en realidad no conozco. Pero hay otro dato que sí puedo conocer. Y lo puedo conocer usando imagen satelital, que es la ocupación de su parking. El satélite va a pasar todos los días por encima. Eso es un dato abierto. Cualquiera puede coger imágenes de la NASA o de la Agencia Espacial Europea. Aplica un algoritmo de inteligencia artificial que identifica perfectamente cuántos coches hay en el parking. Porque son cuadraditos que se reconocen muy bien. Cualquier algoritmo de hace 15 años te lo hace perfectamente y es gratis. ¿Qué pasa? Que ese parámetro está súper correlacionado con los resultados financieros. ¿Qué es sentido común? Cuanto más se llena el parking, mejor le va a la empresa. ¿Qué pasa? Que esa misma empresa empezó a predecir un montón de parámetros macroeconómicos usando imagen satelital. Luego otros vinieron a copiarlo. ¿Significa que hicieron una gran inversión? No. Significa que entendieron cuál era la pregunta, cuál era la realidad que ellos podían conocer con otro dato gratis y comprobaron que ese dato era tan bueno como el dato que después se publicaba. ¿Y qué ganaban? Tiempo. Muchas veces el valor no está en lo profundo del insight, en lo profundo del conocimiento, sino el momento en el que lo produces. Muchas veces algo muy sabio, pero que llega tarde, pues no sirve. En cambio, bueno, espera, voy a volver. Me acuerdo hace, en 2017, estaba en el Mobile World Congress haciendo demos de Data for Good y de repente se me acerca una persona bastante senior, hindú, y se presentó y dice, soy el director de operaciones del banco del World Food Program, básicamente. O sea, esta Organización Mundial de Naciones Unidas, que es la que lleva todos los camiones de ayuda cuando hay cualquier desastre humanitario. Y dice, tengo una pregunta. ¿Podéis usar los móviles para saber dónde duerme la gente después de un terremoto? La pregunta, claro, me cogió ahí a bocajarro. Dice, sí, ese es nuestro problema. Hay un gran terremoto en cualquier parte del mundo y tenemos que saber dónde poner el agua, dónde llevar las ambulancias, dónde estarán los campamentos. Y no lo sabemos. La gente sale despavorida, se va a casa de familiares, sale de la ciudad. Y nos hicimos esa pregunta y miramos en la red de telefonía móvil. No en los móviles, ¿eh? A los móviles a las personas no se les toca. Cada punto que veis ahí es una antena de telefonía móvil. Eso es una ciudad de México, Oaxaca, y el tamaño del punto significa el volumen de datos y llamadas que está traficando esa antena. Cuanto mayor el punto, presumiblemente hay más población en esa zona. Veis perfectamente que se ve mayor densidad en el centro de la ciudad. ¿Qué pasó a las 12 de la noche de ese día de septiembre, creo que fue? De marzo, perdón. Pues hubo un terremoto. El terremoto cambió totalmente el patrón de comunicación de la ciudad. Donde realmente se dispararon las llamadas de emergencia fue donde más destrucción hubo, donde más casas cayeron. ¿Era donde más gente vivía? No. Eran donde las construcciones eran peores. Ese dato, simple, porque eso lo tienen las redes, digamos, sacudiendo un poco el sistema, te lo suelta. ¿Qué valor tiene? El tiempo. Es en tiempo real. No tienes que esperar a que alguien vaya allí con prevención de años y lo reporte con la aplicación que sea. Y ahí es donde nosotros intentamos decidir con qué dato, con qué tiempo maneja, para qué problemas solucionas. Hay muchas fuentes de datos que el sector privado puede aportar. También, aquí tengo que hacer un llamamiento a instituciones públicas y administraciones. Países donde hay más protección social suelen ser más abiertos en cuanto a la donación de datos. Tanto el tipo de datos que liberan, digamos, o que hacen abierto, como la forma de librarlos. Obviamente, si el dato te lo generan como un PDF o como el escaneo de un documento en papel, aquello se puede usar poco. Si te lo liberan de una forma estructurada, lo puedes combinar con todo ese dato privado, que piensa de empresas de telecomunicaciones, de energía, de bancas, para crear algo que realmente puede ayudar a entidades como las vuestras. Nosotros hemos hecho con organizaciones siempre, porque, claro, al final ellas son las expertas en los problemas, pues problemas de todo tipo, respuestas usando datos telco, datos telefónicas, y otras veces no. En España, en particular, hoy he traído un ejemplo. Por supuesto, con COVID, pues estuvimos ahí colaborando con el Gobierno para dar todo el dato, digamos, de movilidad asociado a los confinamientos, para ver si los confinamientos se están cumpliendo o no. Este proyecto lo hicimos con Fundación Telefónica y va de lo siguiente. El Ayuntamiento de Madrid publica un ranking de vulnerabilidad por barrios, donde ese ranking es un numerito, donde el uno es el barrio más vulnerable y el último, el 124, creo que era, el menos vulnerable. Para eso tiene en cuenta multitud de parámetros sociales, económicos, es que no se lee bien, pero bueno, abajo están necesidades asistenciales, una actividad económica, datos poblacionales. Esos datos son públicos. Entonces, lo que hicimos es una herramienta que te permite comparar diferentes barrios y ves, a lo mejor, el barrio 1 y el 2, en qué son similares y en qué no son similares. Y a toda esa, digamos, variable o cantidad de datos, nosotros trajimos el dato telco, el dato de telefónica. O sea, ¿qué dato? No el dato de personas, sino el dato de, por ejemplo, qué porcentaje de teléfonos de prepago muy asociado a baja renta hay en ese barrio. ¿Qué porcentaje de pymes hay en ese barrio que trabajan con telefónica? ¿Qué porcentaje de usuarios entre 40 y 60 años? ¿Qué porcentaje de personas se van de vacaciones? Y dices, ¿cómo sale la gente que se va de vacaciones? Porque el móvil, de repente, desaparece de ese barrio y aparece en Torrevieja. ¿Qué movilidad diaria hay entre las 10 y las 20? Porque eso indica que la gente está trabajando. Con eso, predecimos la renta del barrio con un 95% de precisión, todos los meses. ¿Qué significa esto? Pues, un poco como el ejemplo del parking. Si sabes mirar datos y sabes usar la tecnología a tu favor, con gente que te ayude a hacerlo, pues, realmente, un dato que parece muy difícil, que es saber realmente la situación del barrio o de la zona donde trabajas, pues, la puedes monitorizar de una forma mucho más precisa, digamos. Como se ha dicho antes, aquí lo bueno de ir con un poco de retraso es que cuando vas con retraso sabes lo que funciona y lo que no funciona. Las empresas estamos todo el día aplicando inteligencia artificial, machine learning, todo esto, para saber qué clientes se van, para saber los que se quedan, para medir cuándo lanzamos una campaña de fidelización, quiénes son los que nos van a contratar el producto y quiénes no. Yo me acuerdo cuando hicimos un proyecto, precisamente, de campaña. Lanzábamos una lista, nos pedían hacer listados de gente para llamar o para enviar un mail para contratar un paquete de fútbol. Y salían unos, los mil, primero, y dices, bueno, esto hay que llamarlo. Y dices, no, no, eso no hay que llamarlo. Eso te lo van a contratar, lo llame o no lo llame. Eso van seguro, los que tienes que llamar son los dudosos. Entonces, toda esa inteligencia que ya se hace en muchas empresas y que hay herramientas gratuitas, incluso para hacerlas, si traes a la gente adecuada, si colaboras con la gente adecuada, eso la puedes incorporar en tu organización. Empezando siempre, siempre, siempre por el caso de uso, por el problema. Esto de empezar, y lo hemos visto de forma clara, empezar con una tecnología y ver qué hago con esa tecnología, por ejemplo, es como si ahora dices, vamos a hacer algo de metaverso, que hay una subvención para el metaverso. Eso no va a funcionar. O sea, primero tengo que saber cuál es mi problema. Y si el metaverso es una tecnología, un entorno adecuado para ese problema. Sea lo que sea, eficiencia operativa, como se mencionó antes, incrementar mi base de socios, maximizar el impacto de una campaña, lo que sea. Identificamos qué personas van a estar dentro y fuera, qué socios necesito, qué datos y qué tecnologías. Eso, digamos, una vez que yo tengo esa checklist, esto es como cuando despega un avión, hago la lista de despegue, ahí ya me puedo lanzar a hacer un desarrollo e implantación del proceso. ¿Tiene que ser un megaproyecto? No. En Google, por ejemplo, que todo el mundo piensa que, bueno, que todo lo que lanzan son proyectos, o sea, servicios de mil millonarios, ¿no? Pues yo estuve una vez allí en su oficina de innovación y me sorprendió él, tenía que haber hecho una foto, su eslogan de hace un poquito, vende un poquito. Ellos realmente todos los proyectos lo hacen con cientos de dólares, miles de dólares, empiezan a hacerlo y se ven que eso tracciona, que eso vende, que eso tira, van a más. Pero no empiezan a lo grande, ¿no? Muy pocas cosas, salvo cuando compran otra empresa, empiezan a lo grande en Google. Bueno, no me quiero parar mucho aquí porque ya me pasaba un poco cómo trabajamos con el caso de COVID y cómo trajimos cantidad de datos y cosas que tuvimos en cuenta. Y, por último, ya desafíos que estamos encontrando con organizaciones con las que hemos trabajado. talento en el sentido de gente realmente motivada a hacer un paso de transformación digital, Como decía More antes, gente que mueva el culo, ¿no? O sea, eso no lo hemos encontrado y esa resistencia solo la hemos vencido cuando hemos demostrado que esto le sirve para algo. Barreras culturales, obviamente, gente que jamás ha tenido una aproximación de la tecnología como herramienta, ¿no? como usuario, con lo cual pues hay que incidir mucho en formación y hacer entender para qué sirve. El tema de privacidad y seguridad, cuidado, porque en Europa tenemos una legislación muy clara y muy restrictiva en cuanto al uso de datos y muchas organizaciones creen que pueden disponer de datos y hacer uso de datos si las protecciones adecuadas. Se hablará luego en ciberseguridad, supongo, de esto, pero esto puede traer muchos problemas si no se hace bien. Y luego, por último, la ética. No todo vale. Antes se ha mencionado TikTok, TikTok, que es una red ahora donde hay que estar para cualquier campaña, pero no sé si sabéis que el algoritmo de TikTok, el que recomienda los contenidos, en China, funciona diferente a Europa o Estados Unidos. En China, les recomienda a la gente que usa TikTok, normalmente gente joven, vídeos de ciencia, vídeos de gente con talento, que hacen tan tan, que hacen lo que sea. Y aquí nos entretienen con perritos y gente que se cae al suelo y cosas así. ¿Por qué? Bueno, China tiene su estrategia con TikTok y tenemos que tener en cuenta que hay tecnologías que están ahí y no son gratuitas. O sea, en realidad, por ejemplo, Facebook, como otras muchas plataformas, se alimentan de nuestros datos, su negocio y la publicidad. Entonces, lo que hacemos dentro de Facebook sabemos que alimenta ese negocio. Entonces, no digo que no hay que hacerlo, pero sí que hay que ser consciente de que cualquier tecnología puede traer un riesgo ético. Un algoritmo de inteligencia artificial, si tú lo entrenas con los datos inadecuados, de repente, te pueden crear un sesgo que te hace que tomen malas decisiones o decisiones poco responsables o poco éticas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta y ahora, pues en Telefónica estamos haciendo mucha incidencia en que toda la inteligencia artificial tenga ese componente de responsabilidad y seguridad ética que tiene que tener. Y nada más. Estaré por aquí y si tenéis cualquier pregunta, pues encantado de comentarla. Muchas gracias, Pedro. Vamos a continuar porque dentro de este bloque tenemos dos casos fantásticos. Sí, como luego tenemos preguntas y os quedáis por aquí, perfecto. Bueno, pues ahora tenemos a Ruth Vidriales de Autismo Sevilla que nos va a hablar del Big Data para la detención precoz del autismo. Está aquí Ruth. Un aplauso para Ruth también. Y cuando termina la intervención llamamos al siguiente caso. Los que tenemos niños con discapacidad no sabéis lo importante que es para nosotros el diagnóstico precoz, el tratarlos al principio y por eso esta charla yo creo que les va a gustar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho a la Fundación Telefónica. Matizar solo que yo vengo de la Confederación Autismo España mis compañeros de Autismo Sevilla están aquí participando y acompañándonos hoy también y son parte fundamental de este proyecto y luego os los presentaré. Bueno, la Confederación es una entidad estatal que ahora mismo agrupa a 165 entidades de distintas comunidades autónomas y que desarrolla proyectos dirigidos a promover los derechos y la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Y dentro de ese marco estamos desarrollando este proyecto que yo vengo a presentar hoy. Antes hemos estado hablando y nos han insistido mucho en la necesidad de conocer cuál es la necesidad de origen que justifica que tengamos que implementar soluciones tecnológicas. En nuestro caso una de las principales necesidades de las personas con autismo y sus familias está relacionada con la identificación precoz. El autismo es una condición del neurodesarrollo que está presente en el nacimiento lo que pasa es que no se identifica hasta más tarde. Hay señales ya en el desarrollo antes de los 12 meses de edad pero lo que nos dicen los números es que no se está diagnosticando hasta después de los tres años y dentro de esos primeros tres años pasan muchas cosas en el desarrollo típico que sientan las bases del desarrollo de muchos otros procesos como es el desarrollo del lenguaje de la comunicación del juego etcétera que van permitiendo y construir en cascada otras funciones que son las funciones de comunicación social y de flexibilidad y adaptación del comportamiento y del pensamiento a las demandas de la vida cotidiana que son precisamente los dos ámbitos donde identificamos los criterios para diagnosticar el autismo cuando esas funciones se desarrollan de una manera atípica. La repercusión de un diagnóstico tardío es que fundamentalmente se pierde mucho tiempo y que no se pueden aprovechar unos años que son esenciales dentro del ámbito de lo que es la atención temprana la intervención precoz para promover todo ese desarrollo temprano el autismo no tiene un tratamiento curativo el autismo acompaña a la persona durante toda su vida y a su familia también pero la calidad de vida de la persona cambia radicalmente si el abordaje es temprano o no es el abordaje temprano por lo tanto nos planteamos en este proyecto pues una cuestión fundamental que necesitamos conocimiento necesitamos evidencia para mejorar la práctica para mejorar esa detección en el contexto real y para mejorar también el apoyo a las familias y la intervención en esos primeros años de desarrollo entonces como sabemos que el autismo tiene una base genética y como no se diagnostica hasta más tarde el objetivo fundamental de este proyecto es hacer un seguimiento de los bebés que tienen un alto riesgo porque ya tienen un hermano o una hermana con un diagnóstico de autismo o una condición neuropediátrica que lo justifica por ejemplo una prematuridad bajo el nacer en fin una serie de condiciones que aumentan el riesgo de autismo y hacer un seguimiento en ese desarrollo sociocomunicativo desde etapas muy tempranas de la vida desde etapas que empiezan a los cuatro meses de edad y que se siguen a lo largo de los siguientes años hasta casi los cuatro hasta los cuatro años para ir haciendo esa identificación temprana de esos signos que nos pueden alertar de que puede haber un diagnóstico de autismo posterior y además aplicar una tecnología que es la tecnología de seguimiento visual el eye tracker que nos permite estudiar en profundidad determinados patrones del desarrollo que de otra manera no son perceptibles dentro de lo que es el seguimiento ordinario del desarrollo que se hace a los niños y a las niñas ¿por qué utilizamos este tipo de tecnología? primero porque es una tecnología no invasiva lo que hace es seguir los patrones de fijación visual del bebé que ve una serie de estímulos audiovisuales en vídeos y no implica ningún tipo de bueno pues de pues eso de invasión hacia el bebé no supone un esfuerzo importante en ese sentido ni una molestia ni un malestar para el bebé entonces lo que hace es seguir esos patrones visuales de seguimiento visual dónde mira el bebé cuánto tiempo mira cuál es la trayectoria porque en el desarrollo típico hay una serie de cosas que pasan cuando los bebés miran a estímulos cuando miran solamente a objetos o cuando miran a estímulos sociales como son las caras de las personas adultas y seguro que os reconocéis haciendole monadas a un bebé y el bebé responde y vosotros esperáis a que el bebé vuelva a iniciar y os implicáis en la iteración cosas que luego nunca hacemos en otro contexto que no sea con un bebé todo eso ayuda a que el bebé vaya desarrollando todas las competencias comunicativas sociales etcétera en el caso del autismo lo que parece es que los bebés no atienden tanto a esos estímulos y cuando aparecen en los vídeos atienden a otro tipo de estímulos que no tienen ese carácter social son objetos y que los patrones de seguimiento visual también son diferentes entonces cuando un bebé con un desarrollo típico participa en esas interacciones normalmente su patrón de fijación visual va de los ojos a la boca de la persona con la que interactúa otra vez vuelve a los ojos en función de lo que la persona que está emitiendo todas esas señales va haciendo en el caso de los bebés que tienen un riesgo incrementado de autismo parece que esos patrones de fijación visual no prestan atención a las señales sociales que son las que construyen después el desarrollo comunicativo y social además es una tecnología que bueno es económicamente costos al inicio pero que luego tiene un bajo mantenimiento y que parece que está siendo sensible os he traído un vídeo muy cortito que si lo podemos poner para que lo tengáis un poquito más claro ¿Es that a ball? Early social development in childhood requires the experience of engaging with other human beings in the environment these are the foundations that make us social beings in the case of autism it appears that for the majority of children who develop this condition very early on they are not orienting to those cues so this study builds upon an initial observation made a number of years ago by our colleagues at Emory University who showed that in infants who were at genetic risk for autism that an early tendency to orient their eye gaze away from faces was a predictor of the development of autism in those babies and in this study the goal was to trace those particular variations in eye gaze to genetic factors and to the early origins of autism itself so in order to do that we invoked a classic research design that involves twins and while they're watching these visual scenes the course of their moment-to-moment eye movements are tracked at any one point in time how one twin oriented to the face the position on the face the objects in the room back to the face the actual tracing for these twins when they were identical twins sharing 100% of their genetic variation was markedly similar so that their tracings looked almost as if they were magnetic when superimposed on one another in contrast for non-identical twins who only share half of their genetic variation there were marked differences that result indicates that genetic factors play a major role in that particular trait and this gives us a window on a potential mechanism on a specific relationship between some set of genetic factors and a trait that is highly predictive of autism good balancing that's very good usually children come to clinical attention for concern about autism on the basis of being delayed in language development but that doesn't become apparent until they're 18 months to two years of age and what we believe is that these developmental abnormalities in visual orientation are operating from the time of six months and this gives us an opportunity to begin much earlier in intervening and trying to disrupt that process and to see whether this kind of intervention could have a much higher impact in either preventing autism or ameliorating the condition well you see the emergent that are this type of work is that it has cost to find really material in castellano in Spain we have this initiative and some other more starting to work with this model but we have much development for that this is the protocol of seguiment that we use we don't see the eye tracker because the indicators of risk are identified in the development neuropediatric and the eye tracker is an emerging that we don't serve yet to identify in the clinical practice but it is a source of investigation to advance the most possible the knowledge about the signs of autism The project began in Burgos in the year 2017 the project BB Miradas and it has been developing in Burgos for a few years doing a pilot you can see until the moment 258 children and children in risk of this risk the 20% have been identified as babies with a diagnosis of autism after 4 years of seguiment and have been derivated in intervención in cases that did not necessarily have autism but could have had some type of condition in their neurodevelopment that needed some support in their first years of life in their in their early years now we are in a process of transfer of the project the project is taking to other territories through the network of organizations of the confederation and that I have left with the point that I did in the previous need to work in red to be able to have information fiable of this type of indicators we need many data and it is very difficult to to follow to baby that can see every three months or three months for four years and have data fiables if it is in red it is possible the project is implant in several provinces in Andalusia in Sevilla and Granada and in some cases with technology e-tracker in others only with protocol de seguimiento neuropediátrico y estamos implementando no solo la tecnología sino también el modelo metodológico la formación y la experiencia concretamente estamos en Sevilla y como os decía aquí me acompañan las personas tanto de la junta directiva como del equipo técnico de autismo Sevilla en Sevilla lo estamos haciendo en colaboración con la universidad de Sevilla con el laboratorio de diversidad cognición y lenguaje porque creemos que también hay que incorporar otra serie de socios que son en este caso del ámbito de la investigación que nos ayuden a procesar toda esta información nos acompaña Marcos Zamora que es el director general de Autismo Sevilla que también estará por aquí por si queréis hacerle alguna pregunta en concreto sobre cómo se está haciendo en este caso y nada más estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta consulta también para poder trasladaros lo que sabemos hasta el momento lo que no sabemos y compartirlo durante toda la jornada muchas gracias vamos a hacer una cosa como vamos un pelín retrasados me está diciendo Luis yo creo que es un buen criterio Pedro vente para acá que luego como vamos a tomar el café dentro de 10 minutillos pues que os pregunten directamente el café que es mucho mejor ¿vale? ¿os parece? sí pues nos bajamos perfecto y ahora vamos con la siguiente intervención Pepe Serrano de Entre Amigos y Johnny Blanco de Canjo Emotions que nos van a hablar de una cosa que parece muy freaky que es inteligencia artificial para la identificación de patrón de sufrimiento y vulnerabilidad infantil y ahora vais a ver que cuando lo cuenten pues no es tan freaky aplauso por favor muchas gracias bueno me quedo por aquí porque me ha empezado la sensación siempre que te dejas un montón de cosas por decir pero hola buenos días yo soy yo soy Johnny soy el CEO de Canjo de Canjo Emotion vamos a empezar con una dinámica que me va a comer unos minutillos pero bueno vamos rápido capturamos este QR y nos va a llevar un botón o ponemos dinámica.canyomotion.com en el móvil y os cuento que os va a salir un botón que pone participar no vamos a participar ahora vamos a esperarnos un segundito y por favor de control me baja las luces nos vamos bajando las luces y lo que vamos a hacer cuando ya hayamos capturado esto es pararnos un momento un momentito de silencio bajar un poco la respiración respirar hondo vamos a cerrar los ojos por favor cerramos los ojos hacemos un par de inspiraciones fuertes y expiraciones largas y os voy a preguntar como os sentís pero no os voy a preguntar como os sentís porque todos me diríais bien con el neocórtex sino que os voy a preguntar como os sentís con el corazón para esto se conecta el cerebro emocional el límbico con el corazón entonces mientras respiramos intentamos ver esa conexión existe entonces intentamos ver esa conexión y ahora ya pues podemos abrir los ojos que bonito es el silencio y vamos a vamos a darle a participar y vamos a decir lo que hemos sentido si desde control ya pueden subir un poquito las luces y podemos ver también esos estados como van cambiando yo os voy a contar mientras se ve esto que aunque no hice click en la aplicación mi estado es de nervios mi estado de nervios me lleva al miedo es el miedo por estar aquí ahora teniendo que presentar esto ese nerviosismo lo hago consciente entonces de mi cerebro emocional se va a ese neocórtex y esa consciencia pues también permite gestionarlo y compartirlo con ustedes pues también me permite verbalizarlo por lo tanto se minimiza porque el grupo lo acepta se vincula la emoción ¿qué hacemos en canio? bueno tú tienes miedo también porque sabes que me voy a comer un par de minutitos nada más Luis seguro que estás ahí en canio generamos entornos seguros a través de de analítica emocional entornos seguros para los niños y las niñas y por lo tanto tenemos dos grandes componentes uno tecnológico que es una inteligencia artificial que analiza emociones asociados al sufrimiento y a situaciones de riesgo vulnerabilidad y una parte humana que es la otra inteligencia que es la emocional y nuestros niños y niñas pues todos los días trabajan un poco lo que acabamos de hacer ¿qué acabamos de hacer? pues acabamos de trabajar el autoconocimiento emocional para luego llevarlo al siguiente escalón que es la gestión emocional de dónde vienen esas emociones por qué vienen esas emociones y además en el grupo se potencia la ampliatía se potencia la resiliencia y en canio pues hacemos una evaluación muy parecida imaginaros trabajamos con centros tutelados trabajamos con coles con centros deportivos les preguntamos a nuestros niños y niñas cómo se sienten también les preguntamos a primera hora imaginaos un cole según llegan a la entrada del cole cómo han descansado esa noche y esto genera dos patrones esos patrones emocionales y esos patrones del descanso son analizados por un montón de algoritmos llevamos cinco años trabajando en estos algoritmos con psicólogos infantiles y lo que nos permite es detectar si un niño o una niña puede estar en una situación de riesgo vulnerabilidad y esto da unos paneles que permiten visualizar esas emociones visualizar esos patrones pero además también recibir una serie de alertas dentro del cole al orientador al tutor que le permite gestionar cada uno de esos casos y damos herramientas para esa gestión temprana esto es el mundo y como tenía que coger solo una cosa porque puedo pasarme dos horas y media hablando de caño tenía que coger solo una cosa cogí la más importante que para mí es cuál es el cambio de paradigma que da caño frente a la observación decía el principito que lo importante es invisible a los ojos pero lo importante lo bueno y lo malo y para hablar de caño hay que entender muy bien ese cambio de paradigma y cómo se internaliza el dolor el dolor puede ser externalizante o sea un niño coge y lanza una silla está externalizando la ira un niño rompe a llorar puede ser por frustración que baja a la ira puede ser por tristeza por pena y baja la emoción básica de tristeza pero hay niños muchos niños que internalizan el dolor estaba buscando grafismos que representaran esto y esto me pareció maravilloso porque la internalización del dolor lo que supone es que por ejemplo en un proceso de detección en España se tarde 390 días en detectar un caso de acoso en España un caso de abuso sexual en menores se tarda una media de 24 meses en detectar por lo tanto nosotros en lo que trabajamos es cómo precozmente podemos detectar todos esos casos en el estudio de caño al final siempre tenemos que tener una estrella polar nuestra estrella polar es cuántos niños ayudamos cada año el año pasado trabajábamos con 20.000 niños este año trabajamos con 40.000 el año que viene espero que también se vuelva a duplicar mejoramos un 70% esos tempos de detección a partir del segundo mes de uso de caño estamos sacando alarmas relacionadas con cualquier situación de riesgo ¿y por qué? pues porque trabajamos a nivel de dato con esos niños y niñas yo no sé si es un niño externalizante si es un niño internalizante yo no sé ninguna situación de ese niño solo sé que tengo un dato objetivo que es su patrón emocional que me está permitiendo ver si ese niño puede estar teniendo o no un problema los profes que usan caño tienen ahí ya cositas como yo cuando trabajo con los padres cuando doy una tutorización yo no les digo es que veo a tu niño triste yo digo tu niño nos está diciendo que está triste entonces es un poco ese cambio de paradigma del observador frente al dato objetivo estos son proyectos que estamos trabajando este año arrancamos proyectos muchos proyectos con Fundación Educo que es parte societaria de Canyo pero también con Unicef con el Atlético Club de Bilbao con Pérez Tarrés trabajamos en Nacional arrancamos un proyecto precioso ahora en Perú con mil niños y para que conozcáis Canyo desde el terreno pues trabajamos con muchas entidades y aquí tengo a Pepe a Pepe que es de la asociación entre amigos que os va a contar un poco la experiencia del último año y medio trabajando con Canyo por favor Pepe sin más gracias perfecto no sé si se escucha sobre todo el tema de la digitalización y de la gente que nos ve desde fuera y eso bien bueno pues yo soy efectivamente Pepe Serrano de la asociación entre amigos de Sevilla yo aquí cuando hago estas cosas con Johnny me siento un poco como el cliente de la teletienda que viene a hablar de los beneficios del producto pero en este caso yo no soy yo no soy ningún actor yo pertenezco a la asociación entre amigos que es una entidad sin ánimo de lucro sin ánimo de lucro que trabaja aquí en un barrio de Sevilla en el polígono sur para la gente de fuera popularmente lo conocemos mal llamado como las 3.000 viviendas y lo hacemos de la mano de muchas entidades aquí hay también representación hoy del comisionado para el polígono sur de otras entidades vecinales y sociales como la asociación familia la oliva pero también lo hacemos bueno por supuesto con la fundación educo que nos echa una mano en todo este proceso pero también lo hacemos en gran medida con los centros educativos del polígono sur con los colegios e institutos del barrio nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo con los coles aparte de de muchas actividades de control del asentismo del trabajo con las familias para mejorar las condiciones de vida de la infancia del barrio estamos intentando implantar lo que llamamos estándares internacionales de protección infantil organizacional que suena muy rimbombante pero que no es otra cosa que poner el foco en cuáles son los peligros o los riesgos que pueden surgir por la propia acción educativa que hacemos con los niños y con las niñas desde el momento en el que entran en la escuela y luego vuelven a casa para esto tenemos la implicación del profesorado los maestros y maestras de los colegios se están implicando se están formando de la mano en este caso de entre amigos que como digo tenemos detrás gente con una experiencia muy grande como es la fundación educo como es la gente de canyo o como puede ser también la plataforma internacional keeping children safe esto lo hacemos a través de formaciones de dinámica los maestros y maestras se están sentando a pensar cuáles son los riesgos y de qué manera se pueden atajar porque un maestro una maestra un profesor de instituto cuando llega al centro no tiene por qué saber cómo se intervienen estas cosas porque a él le han enseñado a enseñar matemáticas biología y tal pero si están concienciados de que para que haya aprendizaje y haya un proceso educativo eficiente tiene que haber pues unas condiciones de protección y de seguridad para que los niños y las niñas puedan aprender y desarrollarse personalmente esto nos permite tener una serie de resultados ya en este poco tiempo que llevamos trabajando con Canyo nos permite por un lado que los centros educativos pongan la mirada en en el lugar donde antes no se ponía el colegio está lleno de conflictos de ruidos de problemas que van surgiendo y al niño la niña que digamos que la lía siempre tenemos ojos y siempre lo vamos a atender el primero pero Canyo en este caso nos está aportando es como como el dedito que te toca en el hombro y te dice oye que allí hay una niña que no la está liando pero que según objetivamente lo que está marcando en la herramienta puede que pase algo a lo mejor no pasa nada grave pero oye échale cuenta a esta historia porque puede ser algo eso es lo que está aportando Canyo por un lado por otro lado también nos está aportando datos generales muy interesantes para intervenir por ejemplo cómo se sienten los niños con respecto a las niñas en el sentido de que qué emoción marcan los niños y qué emociones marcan las niñas o qué emociones marcan una clase con respecto a su curso de la misma edad o un curso con respecto al resto del centro educativo o lo que es más interesante qué marcan el alumnado cuando entra al cole y qué marca cuando sale esas discrepancias o esas anomalías no sustituyen el factor humano que tenemos los educadores y las educadoras de intervenir de indagar de tenerse contacto personal con el niño la niña la adolescente y su familia y con el resto del equipo educativo pero Canyo no está aportando eso luego ya para terminar también decir que además esto nos está ayudando a cumplir con la ley sabéis os sonará porque ha salido en los medios y tal que tenemos la actual ley de protección de la infancia la nueva ley educativa no solo la ley de protección de la infancia a nivel nacional sino también a nivel andaluz que ya aplica a los centros educativos y a todos los organismos que trabajamos con niños y con niñas bueno pues pero claro las leyes se hacen para la generalidad y se entiende que no van a concretar en lo que pasa en tu casa o en la tuya qué es detectar precozmente o qué es registrar los casos cómo se registran cómo es ese flujo de información exacto si el colegio X es diferente al colegio X tanto en organización de personal como en estructura física pueden surgir muchas peculiaridades muchas particularidades que tiene cada centro educativo y a través de Canjo estamos ayudando a estructurarlo esto esto es una experiencia que estamos probando y que por ahora nos está yendo bien que es totalmente creo que replicable en otro sitio y a la vista está que Johnny lo está llevando a cabo esto tanto en otros territorios nacionales como internacionales y por supuesto que al final todo esto se haga con el objetivo de que los entornos donde están los niños y las niñas sean un poquito más seguros más protectores y más bien tratantes así que nada pues muchas gracias y dejamos conmigo aplausos aplausos Gracias por ver el video.